Son las rentas de mi posición, no pueden entrar a mí ni con armas nucleares Vienen para quedarse, no saben, soy un cabezón La clave está fuerte y no sé cómo, no lo hacen, está curada esta tarde Y esto es curar más y mejor, no hay sitio para bajos, ni nieto, ni para blanco No está reengraciado, un artista es un trabajador Hey, es como de cuentas, pero al revés, que la venta es un poco de trabajo Hey, son grandes puertas sin dejarse la piel, muchos no lo ven Pero, hey, es como de cuentas, pero al revés, que la venta es un poco de trabajo Es que, son grandes puertas sin dejarse la piel, muchos no lo ven Claro, puedo ponerme esto, puede contar al mundo que tengo un trabajo perfecto y que todo es mi versión Los bolos, las chicas, los mirocos, las meridas, fotos son parte de todo lo que es cierto y no diré que no Pero, si quieres acceso y empiezas de caer, quiero tener un duro, trámites y de usar un dragón Te vas a dar un golpe que primas cuando la vida te diga mucho de sonar, bola, pero destruyó ¿Por qué te crees que solo los bolos tocan la gloria, ni menos un logra que nace y aportar el vigor? No está con la presión o la competencia, no, y corrí como un capullón Cada momento lo divino en esta mente, todo es importante si sabes sacarle el jugón Por eso cojo el coche, vengo y disfruto de los recuerdos, de los hechos que me hicieron el adulto Ya ponme a los niños sintiendo que el mundo es suyo, sintiéndose a gusto mientras descubren los estos trucos La vida es un club, todo se repite, la vida es un club Por eso me da la descarga, que si se poniera camello Esa chica tuvo un hijo a los trece, con un compañero Sus padres les casaron, con la mejor intención desde luego Pero les destrozaron historias de barrio ¿Quién no conoce a alguien que apuntaba alto, pero que se quedó en el fracaso? La batería no toca aquí abajo, ya me han suelto el trabajo Al que odiar cuarenta largos años, ese edificio no existía Esa tía es más joven que yo, que nadie me vendía Baja la ventanilla, eso que ahí es la vida Como me iba a quedar sin material para mi rima, no hay Despacito Este es mi barrio Con los marchados y abuelas empujados Cada sube a mi boca te llevo Vamos sin prisa, por el simple placer de paseo Mi barrio ha sido mi escuela, mi clase, mi recreo Aquí crece y aquí me quiero Sube a mi boca te llevo Vamos sin prisa, por el simple placer de paseo Mi barrio ha sido mi escuela, mi clase, mi recreo Amigos, aquí crece y aquí me quiero Sube a mi boca te llevo A mi boca te llevo Y aquí me quiero Un crack de paseo Mi barrio ha sido mi quería Que tu llevo a mi boca, mi cuerpo Y aquí me quiero Gracias.